La familia Microfit Conectores Eléctricos por Molex La familia Microfit incluye los conectores Microfit 3.0, Microfit TPA y Microfit BMI. Cada línea de productos aísla los contactos, lo cual permite usar voltajes más altos y evita daños en la manipulación y riesgos de cortocircuito por residuos. Este sistema versátil alimenta hasta 10.5 amperes en un pitch de 3 milímetros, con contactos totalmente aislados que inhiben la formación de arcos y lo hacen ideal para uso en una amplia gama de aplicaciones, desde productos de consumo, automotrices, médicos, telecomunicaciones y redes, hasta energía sostenible. Disponible en tarjeta a tarjeta, cable a tarjeta y cable a cable. La familia de conectores Microfit son aptos para TPA, Glowwire y clasificación 94V0. Una lengüeta de enganche en la terminal sujeta las terminales en el alojamiento. Están disponibles en orientación vertical y de ángulo recto para una retención firme de la tarjeta con clip de retención de metal a presión de PCB, enganche de PCB de plástico, terminal soldable o pata polarizada de PCB. Los estilos de terminaciones incluyen de superficie, abertura pasante e interfaz de clavija flexible. La característica CPI, que utiliza un diseño de ojo de aguja a presión, proporciona una conexión confiable. Los cabezales LCP para alta temperatura soportan procesos de reflujo infrarrojo de 260 grados Celsius. La familia Microfit está diseñada para funcionar a temperaturas de hasta 125 grados Celsius. Más información en Molex.com.